El tenso y esperado juicio de Donald Trump en Nueva York está un paso más cerca de la realidad, mientras el proceso para seleccionar a los miembros del jurado llega a un punto crucial. En un país dividido y con los ojos del mundo puestos sobre este acontecimiento, la elección de los jueces es más que un simple trámite legal. Es un reflejo de la democracia en acción. La selección del jurado, aunque aparentemente rutinaria, ha capturado la imaginación de muchos ciudadanos estadounidenses que buscan justicia imparcial. Entre los siete candidatos seleccionados, cuatro hombres y tres mujeres, encontramos una diversidad que refleja los distintos sectores de la sociedad. Uno de los nominados, un abogado corporativo, trae consigo una vasta experiencia en el mundo legal, lo que podría aportar un análisis meticuloso de los aspectos legales del caso. Por otro lado, un ingeniero de software representa la perspectiva tecnológica en un proceso que seguramente involucrará pruebas digitales y análisis forenses. Además, no podemos pasar por alto la inclusión de una enfermera oncológica, cuya sensibilidad y compasión podrían ser cruciales para evaluar cualquier testimonio relacionado con la salud o el bienestar de las personas involucradas. Este grupo heterogéneo de individuos, cada uno con sus propias experiencias y habilidades únicas, promete un debate robusto y una deliberación justa. La elección de estos candidatos no solo es un paso importante en el proceso judicial, sino también un recordatorio de la diversidad y la fortaleza de la sociedad estadounidense. Como patriotas y amigos de la justicia, todos anhelamos un veredicto que refleje los valores fundamentales de nuestra nación. Igualdad ante la ley, transparencia y responsabilidad. Independientemente de nuestras afiliaciones políticas, debemos unirnos en nuestro deseo compartido de que este juicio se lleve a cabo con integridad y respeto por el debido proceso. Es crucial que los miembros del jurado mantengan una mente abierta y se adhieran estrictamente a los principios legales, dejando a un lado cualquier prejuicio o agenda personal. Solo así podemos garantizar que la justicia prevalezca y que la confianza en nuestras instituciones democráticas se fortalezca. En este momento crítico de la historia, todos tenemos un papel que desempeñar. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos informarnos sobre los acontecimientos y participar de manera activa y constructiva en el proceso democrático. Si valoramos la equidad y la justicia, debemos estar dispuestos a defender estos principios con nuestras acciones y nuestra voz. Por lo tanto, hago un llamado a todos los patriotas y amigos de la justicia a seguir de cerca este juicio y a participar en el diálogo público de manera respetuosa y fundamentada. Nuestra democracia depende de la participación ciudadana y del compromiso con los valores que nos definen como nación. El jurado para el juicio de Trump en Nueva York está tomando forma y con él la esperanza de que la justicia prevalezca. A medida que avanzamos hacia este momento histórico, recordemos que somos una nación de leyes y que el respeto por el Estado de Derecho es fundamental para nuestra supervivencia como sociedad libre y democrática. Si te ha gustado esta perspectiva sobre el proceso judicial en Estados Unidos, te invito a que apoyes este tipo de cobertura dando un like y activando la campanita para recibir más noticias relevantes y análisis en el futuro. Juntos, podemos ser agentes de cambio y defensores de la justicia en nuestra sociedad.